Toda esta semana santa es una semana muy dramático y es una drama litúrgico, entonces en toda liturgia tenemos cosas que hacemos, acciones como jueves lavando los pies, es una drama y la iglesia quiere que podemos experimentarlo, entrarlo y sentir, sentir todo, la drama es invitándonos a apreciar más el poder de este misterio de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, entonces espero que empezando este día con la pasión de Cristo que vamos a leer en una forma muy dramático, tú tienes dos líneas, dos cosas que van a decir, es eso, crucifícalo, ¿puedo oír? Ok, cuando este momento vienen gritan, porque estamos tratando sentir, sentir este drama y tener un efecto en nuestro espíritu, ok, durante y voy a recordarlos, durante la pasión voy a pedirlos a sentarse porque yo creo que hay menos distracción si está cómodo, está parado por 15 minutos escuchando el pasión, tú puedes, puedes estar parado si quieres pero voy a invitarlos a sentarse y también cuando estamos leyendo pueden participar leyendo en su libro, es página voy a decirlo, voy a decirlo más tarde, ok, y si necesita ramas, ellos tienen algunos o está cerca las puertas y cuando estamos procesando adentro, estamos tratando a sentir y participar en la procesión de Jesús cuando estaba entrando a Jerusalén en el burro, entonces está con nuestros ramas, ok, es un, es una como parade, ok, y estamos participando, es mi esperanza que todos van a entrar esta Semana Santa, es la única semana en el año que tiene este título, Semana Santa, Semana Santa y es precisamente eso, una semana muy sagrada, muy santa que podemos participar y meditar en la pasión y muerte y resurrección de Jesús que es central en nuestra fe. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate y bendecir a estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén al llegar a Betpague y Betanía, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha aumentado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atadado junto a una puerta y lo desmararon. Algunos de los que allí estaban les preguntaron, ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima las mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que seguían iban gritando vivas. ¡Osana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. ¡Osana en el cielo! Palabra del Señor. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclamaba Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Gracias. 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 Gracias.